En el Buen Fin, tu mejor regalo está en La Comer, frescoylacomer.com. Del 18 al 24 de noviembre, descubre increíbles ofertas que te ayudarán a encontrar el mejor regalo para esta Navidad. Tenemos 7 tipos de ofertas para ti, donde tu compra se acumula siempre y cuando pertenezca a la misma oferta. Por ejemplo, te regalamos 300 pesos por cada mil de tu compra acumulada en vinos y licores, electrónica y línea blanca, muebles y colchones. Pero si prefieres pagar a meses sin intereses, te regalamos 250 pesos por cada mil de tu compra acumulada. Te explicamos cómo funciona la compra acumulada. Puedes comprar una lavadora, una pantalla y un whisky. Si eso suma 14 mil pesos, te regalamos 4 mil 200 y solo pagarías 9 mil 800. Para que pueda acumularse tu compra, todos los artículos deben formar parte de la misma oferta. Ven por tu mejor regalo a La Comer y Fresco. Aprovecha esta y muchas ofertas más en El Buen Fin.